Espera, mañana vengo para ponerte a su nombre por una vez. Hola, hola. Hola, amigos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Está arreglando. Hola, hola. Ya vimos en la noche tener el bubón que... ...cantar, más de la noche tener el bubón que... ...pい ondilando a su nombre por una vez. ¡Quien? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué le haremos? Hola, hola. ¡Hale nomás! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ambito! ¡Amigos Damián! ¡Amigos Harrison! ¡Feliz Navidad! Yo quiero por todo el agua Ve de acá a la Chicharra Chicharra ¿Qué te crees, Chicharra? improved ¿No? ¿Qué es lo que hace? ¿No es lo que hay? ¡Oohhahahah! ¡Qué birdsong, ¿no? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!